Quiero tenerte a mi lado, muñequita con su vida, quiero tenerte a mi lado De buscar en el mundo entero, muñequita cabello largo, no importa que yo sea cabrón Si mi cariño es verdadero, buscar en el mundo entero, muñequita cabello largo No importa que yo sea cabrón, cariño es verdadero Dime si es que tienes novio, para ella no molestarte, como te quiero bastante, te quiero para mí solo Como te quiero bastante, te quiero para mí solo De buscar en el mundo entero, muñequita cabello largo, no importa que yo sea cabrón Si mi cariño es verdadero, buscar en el mundo entero, muñequita cabello largo No importa que yo sea cabrón, cariño es verdadero Si mi cariño es verdadero Dime si es que tienes novio, para ella no molestarte, como te quiero bastante, te quiero para mí solo De buscar en el mundo entero, muñequita cabello largo, no importa que yo sea cabrón Si mi cariño es verdadero, buscar en el mundo entero, muñequita cabello largo, no importa que yo sea cabrón Si mi cariño es verdadero Ah, no importa que yo sea cabrón No importa que yo sea cabrón Sonos míos Por los ríos de Babilonia Hablando hoy Hablando hoy Y gran poligencia Por los ríos de Babilonia Hablando hoy Buscando hoy Felicidad Fuiste pero yo nunca voy a olvidar Con la forma de pasar Por los ríos Te he nacido Y te extraño No, no vaya atrás Porque te la voy a ser bulleado Te la voy a ser bulleado Por los ríos de Babilonia Navegando hoy Navegando hoy Buscando hoy Un gran amor Tú te fuiste pero yo nunca voy a dejar Mi amor Y me voy a ser bulleado Pasión En los ríos Tú te has ido Y te extraño No, no vaya atrás Siento que ya voy a ser tu Tu presencia Que estás ahí La vuelta Me encuentro en los ríos Y yo Para siempre ¡Gracias! ¡Gracias!